El negativo, no es negativo, negativo. Vale. Vale. Se voy a dar a Zape. No me da excepciones, eh. ¿A Zape? A Zape. Ah. A Diego. A Diego. ¿Por qué? A Zape. Hemos estado toda la semana uno allí y el otro aquí. Se ve que tenía que estar con gente más importante o algo. ¡Oh! Me sustituyó, me sustituyó. Silencio porque esto es grande. No es verdad. ¡Fran! ¡Fran! ¡Ay, por favor, di que no! Lo que pasa, no, la... 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 No, di que no, es verdad. Lo que pasa, no, la verdad. Lo que pasa, no, la verdad. Lo que pasa, no, la verdad. Es verdad que le quise ayudar porque le tocó... O sea, él quería hacer algo de lírico y no sé qué y estuve todo el fin de semana y hizo intentar ayudar así. Bueno, pues... A ver, el punto es porque le hemos dado los puntos como siempre. Vale. Vale, no, 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 sí, ha estado clarísimo el punto por lo que has sido. Gracias. 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 Gracias.